El Caldón Bueno Oscar, bienvenido a OXO de Colombia Lo prometido es deuda Prometiste que te ibas a llevar ese cinturón verde Ya lo tienes en tu cuello Ya lo tienes ahí entre tus brazos ¿Cómo se siente ser el nuevo campeón interino en la 126 libras? Me siento muy contento, gracias a Dios El trabajo, todo el sacrificio que hice Se vio reflejado ahora Muy agradecido con Dios Un boxeador fuerte, fuerte y también tiene pegada Pero gracias a la preparación y la mentalidad que tenía era diferente Yo le dije que iba a haber otro escándalo diferente Gracias a Dios se vieron las cosas Y eso es lo importante Muchas gracias a Dios y a toda la gente de Colombia que me apoyó Y a la gente que estuvo siempre pendiente de la carrera Muchas gracias a mi esposa por esperarme, la amo A mis hijos Yo se lo prometí a mi hija Gabriela Y a papá Dios A toda mi familia Vamos para Colombia y para Tolima, para Ibagué En este cinturón Oscar, te tiró a la lona en el segundo asalto Lo vimos que era como un poco fuerte Te resbalaste ahí Empezaste como ¿Cómo que sentiste ahí en ese aspecto? ¿Le sentiste las manos? No, sí, sí es fuerte Pero usted sabe que yo no le corro nada Me pegó y me le fui para encima Y él mismo se bloqueó la mente Dijo, no, este es como que Este chiquiquito fuerte Yo me le fui para encima Yo le dije al profesor El profesor me dijo Métale más presión Por eso le metía más presión Es fuerte, es fuerte Pero bueno, gracias a Dios Hizo el trabajo Y él no fuera fuerte Yo también soy fuerte Yo soy te recibo Pero ahí te arriba a recibir Y a tirar también Y eso fue lo que hice ahora Oscar, te fuiste muy frontal A buscar desde que comenzó el asalto Desde que comenzó el primer asalto A buscarlo El trabajo era el cuerpo abajo ¿Sabes que los mexicanos Como que decís que La ansiedad La ansiedad que tenía Pero gracias a Dios me calmé Yo dije no Cuando comencé a meterle la mano La sintió La sintió Cualquier momento Ya sabía que no iba a aguantar el ritmo Yo sabía Yo me había preparado para pelear 15 asaltos Y yo me estaba calentando El primero Yo le dije al profesor El primero El segundo y el tercer asalto Me tenía que calentar Y bueno Gracias a Dios Hemos entrado Y me hice lo que vale Cuando lo viste Cuando lo viste Ya tirado ahí Dijiste que se levanta O no se levanta el mexicano O que era el paso No, yo dije si se levanta Pues que levante Ajá No le pude meter unos golpes buenos Porque Porque se me agachaba mucho Entonces no le podía pegar Pero Pero bueno Gracias a Dios La presión en la que da Le hice un buen trabajo Gracias a Dios Este triunfo Se lo dedico Primero que tengo a Dios Porque Él es el que me tiene Donde estoy Y si no No soy nadie Y para mi hija Gabriela que acaba de nacer Se lo vas a llevar Ese cinturón A tu hija Yo solo dije que lo iba a llevar Y gracias a Dios Agradecerle a todo mi equipo de trabajo A mi promotor A mi promotor A mi promotor A Jimens A Luis A Luis A los que no hay que ir A la gente de Colombia A Robert Guerrero A toda la familia Guerrero Y a toda la gente de Gilroy Que me ha estado apoyando Gracias ¿Y qué le quiere decir ahora A toda la gente de Oxxo de Colombia Punto con? Que te siga a todas A toda la gente de Oxxo de Colombia Gracias por el apoyo Gracias por todo En vivo y en directo En vivo y en directo Con Oscar Escaldón Nuevo campeón mundial De las 126 libras El verde Vamos a verlo Por ahí ¿Dónde está? Míralo Ahí está la foto Del nuevo campeón mundial En vivo y en directo Vamos con Oscar Remoto